Mini embudo de email marketing. Acompáñenme. LinkedIn Pro Activo 1062. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro martes más, martes 18 de octubre del 2022 en el podcast de LinkedIn Pro Activo. Estamos en el segmento de marketing y vamos a hablar sobre email marketing. De hecho, ya habíamos hablado el martes anterior en el episodio 1057 sobre qué deberíamos trabajar o las opciones que tenemos para trabajar email marketing de seguir comunicándonos a través de correo con nuestra red de contactos de LinkedIn. Y pues hoy habíamos ofrecido cómo montar ese embudo dentro de tu casa digital. Así que bueno, echarle un vistazo o más bien dicho quedarse hasta el final porque les vamos a entregar ese mid embudo de cómo debería estar estructurado. Así que bueno, antes de entrar en materia, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación para que puedan entrar a la masterclass y revisar cómo generar oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Es una masterclass gratuita que les regalamos el día de hoy. Y tomar en cuenta que en este mes de octubre es tan especial para todos aquellos que nos han seguido hace mucho tiempo y que saben de lo que nosotros damos valor. Es decir, cómo puedes potenciar tu marca y atraer potenciales clientes a través de LinkedIn. Pues tienen dos grandes entrenamientos gratuitos que pues si se hacen embajadores de nuestra marca lo pueden conseguir de manera gratuita. Así que cateman.com slash embajadores pueden revisar más información, suscribirse para este jueves 20 o el jueves 27 de octubre con cero costes. Entonces una son entrenamientos de cuatro horas realmente de alto al de alto valor. Los embajadores en la primera entrenamiento que tuvimos quedaron alucinados, llenos de motivación, con muchas ganas de aprenderse. Dieron cuenta que es LinkedIn es una gran oportunidad y con todas las tareas que pues se comprometieron a hacer. Así que bueno, vamos a entrar en materia con les decía, vamos a hablar sobre el mini embudo de email en de marketing. Y normalmente, claro, el objetivo ya ya les habíamos comentado y es que no deberíamos trabajar 100 por ciento nuestra base de datos en LinkedIn o en cualquier red social en la que tú estés trabajando. Pero en este caso, si es LinkedIn, pues tenemos muchísimos altos riesgos de que a o ve pasara dentro de cualquier plataforma porque no es la tuya, pues para que te puedan cerrar. Entonces el objetivo es que tú puedas sacar a los potenciales clientes dentro de LinkedIn a tu base de datos y pues luego puedes seguirles enamorando o seguirles conquistando o siguiéndoles, dándoles mucho valor para ayudarles en ese proceso a través de un embudo de ventas. Entonces hoy vamos a hablar sobre siete correos que tú puedes enviar en este embudo para conseguir este propósito. El primero, bienvenida, es decir, siempre debes dar un caluroso recibimiento, contarle de qué, cómo le vas a aportar valor, no es cierto, comentarle qué va a esperar de ti. El segundo correo sería, y esto pues tú lo puedes hacer a día seguido, a semana seguida, dos días seguidos, como tú lo quieras ver, conociendo también pues tu nicho, tu producto, tu cliente, en fin. Cuenta la historia, es decir, cómo seres humanos siempre nos encanta empatizar, conectar con la otra persona, con el otro profesional. Y si nosotros ya sabemos y conocemos esa historia, para nosotros va a ser más fácil, entonces qué manera de, a través de este correo, le cuentes tu historia, ¿sí? Cómo tú resuelves los problemas que él seguramente tiene. Ya, esto va, vamos calentando motores, ¿no? El número tres sería preguntar por tus problemas. Una vez que tú ya te has abierto, no es cierto que le has contado la historia, puedes ahora lanzarle la batuta y decirle, bueno, ahora cuéntame tú, te pregunto, ¿cuáles son los problemas que tú tienes ahora que te gustaría solucionar? Te escucho, ¿sí? Y ofrecerte tu ayuda de manera genuina. El número cuatro sería, ¿cuál, indicar cuáles son los principales errores que comete tu cliente? Y es que con la experiencia que tú tienes en el sector, en el campo, sabes cuáles son esos principales errores que se cometen, ¿no es cierto? Y pues que lo evidencies ante él, le haces reaccionar o incluso que él ni se haya dado cuenta, ya es un, digamos, a favor tuyo para que pues pueda tomar más interés y te da pues esa autoridad y credibilidad porque sabe de lo que estás hablando, ¿no? El número cinco sería contarle tu metodología, ¿no es cierto? Entonces, contar de manera única como tú resuelves un problema, ¿sí? Como el cliente, si está en la posición A, quiere llegar al punto B, pues puede llegar a través de mil curvas o ir en línea recta con tu ayuda, ¿sí? El número seis sería el top de tu contenido. Es decir, si estás generando contenido, ya sea un blog, un podcast, por redes sociales, por el medio que tú generes contenido, ¿no es cierto? Un newsletter, el contenido que más impactó, y esto es muy interesante, hay contenido que genera más interacción, que a la gente le gusta, a veces, wow, me encantó esta infografía, esta estadística estuvo bien. Y esto, pues, haz una recopilación de cinco, pues, como mínimo, ¿no? De este tipo de contenido y ponle aglutinado en línea. Mira, este es el contenido que más llamó la atención, ¿ya? Por otro lado, pues, como número siete, tenemos ocho, que digo, otras soluciones por las que puedes afectar, más bien dicho, perdón, reformulo la pregunta, reformulo el título, que es, ¿cuáles son las otras soluciones por las que puede irse o escoger tu cliente? ¿Cuáles serían, sí? Y es importante que nos inseremos y que digamos, mira, pues, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, para atraer a potenciales clientes, pues, tienes LinkedIn, una valiosa plataforma, pero también te cuento que tienes, ¿eh? O sea, las estrategias de marketing a través de cómo posicionar tu página de venta, pues, puede ser interesante, te sirve, te funciona, y así deberíamos numerarlas para que la persona sepa que nosotros sabemos que hay muchas opciones y por qué nosotros, ¿cuáles son ventajas y desventajas que tiene irse por otras opciones o irse versus la tuya? Bueno, en nuestro caso sería cero publicidad. Si no tienes un músculo financiero potente dentro de LinkedIn porque necesitas invertir más, pues, interesante que lo puedes trabajar a través de un sistema de embolus a través de LinkedIn, ¿ya? Esta es una opción. Y así tú deberías decir cuáles son las ventajas o por qué la gente debería decantarse por tu solución. Y el último, que son ocho, y no sé si al inicio dije siete, así que mil disculpas, son ocho correos y al final el email de venta, ¿no? Donde le ofreces un producto estrella tuyo, un producto que, pues, y te recomiendo más bien que más bien sea, dependiendo esto, sí, de tu producto, pero aún así un low ticket donde, pues, pueda ir probando, pueda entender un poco más y conocer, pues, de qué va lo que le estás ofreciendo. Así que espero que haya sido de su agrado esta información, recordar estos ocho correos que tú les puedes ir contando a través de, y que tiene una estructura, ustedes lo vieron, para seguir comunicándote, seguir proyectando esa autoridad, seguir comunicándote de manera activa y, pues, te pueden llegar ventas. Si tienes ya algún producto maquetado, algo, algún infoproducto, pues, te viene súper bien algún conocimiento propio que tú le puedes aportar al cliente y venderle de ese lado, ¿no? Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo, el próximo día de mañana, el día de mañana miércoles y nos vemos y nos escuchamos con toda la alegría con otro episodio del podcast. Y, pues, si saben que este contenido sirvió para alguien, compártanlo. Y si están en los podcasters, dejar sus valoraciones de cinco estrellas que esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Así que, me gustaría también, si tienen dudas o más temas que quieran que hablemos sobre marketing, ventas dentro de LinkedIn, pues, nada, dejarnos en el formulario de contactar o, pues, contactarnos por LinkedIn en los mensajes que nos encantará saber más de ustedes. Así que, sin más, nos despedimos. Se les quiere mucho. Chao, chao.